Música Buen día Les presento a todos ustedes En este video La mezcladora Pro DJ 12FX Una nueva herramienta que nos trae la marca Pro DJ Esta vez una versión de dos canales La que les había mostrado la base anterior Era una de 8 Anterior, nuevamente Dos series anteriores a esta Que la cual pues Después de trabajar un tiempo para sonido en vivo No me gustó trabajar Así que decidí venderle y cambiarla Entonces pues en este momento traigo esta La he comprado, es totalmente nueva Aquí en Colombia vendida por la tienda Super Audio Publicidad no pagada Pero igual no importa Bueno, ¿por qué me decidí por esta consola? Pues obviamente porque Trae más canales Lógicamente Ya no son los 8 con los que contaba antes Sino 12, entonces es algo muy positivo Trae un mejor procesador de efectos Igual Igual Puedo Hacer Bueno, trae la opción de muteo por canal Que tampoco la traía la anterior En nuestros botoncitos También trae La preescucha del solo Que es algo fundamental Necesario El control de efectos también Sin duda Un mejor Phantom Power Y del resto sí Ah bueno Y cada otra cosa es resaltar La ganancia es más estable Pero el amplificador es mucho mejor que la anterior Entonces es algo bastante positivo También nos trae esta opción de low cut ¿Sí? De los low cut Que es algo fundamental Bueno Y respecto a sus salidas Entonces bueno Aquí la enfoco Tenemos Bueno Ya esto trae un módulo USB Para poder grabar Desde nuestro computador Ya Por ejemplo Las salidas Las traía acá Ahora las da en la parte trasera Lo que me parece Bastante óptimo Bastante cómodo Tenemos dos salidas balanceadas Y dos salidas para balanceada Y no balanceada En plug XLR Y plug Bueno También tenemos Una salida auxiliar Bastante Ya ahorita les explico Algo curioso Esta salida Que me pareció increíble Al probarla Y los retons Obviamente Este foot switch ¿Para qué nos sirve? Bueno Es un Dispositivo Con el cual podemos controlar O activar O desactivar Este canal de efectos Entonces bueno Vamos a hacer la explicación general De Sus elementos Uno por uno Una vez esté Encendida La Consola Para el caso de Colombia Tenemos este Cable de poder Si Esta entrada Vamos a alimentarla Acá De este lado Asegúrense de que Quede bastante Bien conectada Si Que está en un lado Correcto El cable de poder Para que no tengamos Problemas Y vamos a proceder A encender El switch Listo Bueno entonces Comenzamos Como podemos ver Esto por lo general Viene Con todos los Faders Arriba Lo recomendable Por la empresa Es que Todos los Faders Abajo Si Entonces Faders Abajo Comenzamos hablando Por pues De los canales Lo hacemos acá Un enfoque Listo Entonces Tenemos esto Aquí podemos conectar Nuestro micrófono Vía XLR Que es lo recomendable O Pues aquí Una entrada Desbalanceada O balanceada Normalmente Se usa para instrumentos O un micrófono Que venga No lo recomiendo Utilizar Para guitarras Eléctricas Tampoco bajo Porque Para eso Debe Usarse Una 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 caja De inyección Pasiva O activa Así es lo recomendable Bueno Entonces Tenemos acá Un load cut El insert Aquí Es nuestra ganancia Se lo probaremos Con Un Un altavoz Listo Entonces Tenemos los dos canales Load cut Para cortar Las frecuencias Extremadamente graves Y que no nos sirve Entonces Nos permitir Un mayor Rango De frecuencias Ecualizables Esto tenemos aquí Pues Ecualización De brillos Ecualización Medios Bajos Señal de monitoreo Otra una función Que me Que me di cuenta Que tenía que ser excelente Y el nivel de efectos Que le enviaremos Al procesador Paneo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Normalmente Le damos al centro Todo inicialmente Le damos al centro Menos la ganancia Porque el proceso Se va a ir Haciendo de forma progresiva Y Nuestro volumen De canal Obviamente Solo Para Escucharlo Y El mute Que me parece Una función excelente Que no traía La anterior versión Bueno Entonces Ya la probamos Con el micrófono Así tenemos Entonces los 12 canales Iguales No cambian en nada No pues Son 12 canales De entrada XLR Totalmente No es que dice No Trae 12 Es de 12 canales Pero solo 8 son conectables El resto son adaptables Por vía de plug No Esto es totalmente fácil Bueno Entonces Ya en esta parte Pues traemos un módulo De entrada De entrada MP3 Que lo acerco Un poquito A ver Lo hacemos Un poquito La luz Eso para que se vea mejor Y enfocamos Bueno Entonces aquí tenemos Nuestro Módulo MP3 Que pues Trae varias funciones Que me agradó Muchísimo Entonces bueno Entonces en este módulo MP3 Podemos introducir La memoria Para reproducir En este módulo O para grabar Entonces Si quiere que les Enseñe como grabar Con este módulo Entonces Dejen su comentario En su reacción Que en un próximo video Les explicaré Por momentos Esto es una revisión general Bueno Que más tenemos acá Bueno Las entradas Desbalanceadas Una salida para grabación Y la otra Entrada Bueno Audífonos La entrada Obviamente esto viene En L Y en R Entonces pues Habría que Ah bueno No mentiras Esta es solo la entrada Los audífonos Y entonces Este viene El control room Balanceado Ya más tarde Esperemos a especificación Bueno Esto es de manera general Aquí dentro Se me olvidó mencionar Aquí tenemos Varios elementos Ya le hago zoom Entonces aquí tenemos Adelantar Retroceder Bajar el volumen Pausar Avanzar Aumentar el volumen Ecualización Grabación Y el modo de repetición Tenemos esta pantallita Intuitiva Que es muy funcional Demasiadamente O sea Me parece excelente Que ayuda bastante A la A la que Al manejo De esta De esta consola Bueno Ya continuamos por acá Entonces tenemos Nuestro Phantom Power Si Bien Normal Como lo deben traer Este Procesador De 24 bits Multi-efecto Si Tenemos efectos como Efectos vocales Ehm También tenemos Esto es Reverberaciones Ehm Tenemos Room Lab Room Small Room Hold Reverb De distintos tipos Delays en mono Estéreo Efectos de flanger El chorus Delay Y también Vienen combinados Entonces pues me parece Algo excelente Entonces Tenemos aquí una perillita Tun 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 Que lo movemos Entonces para que se active Tenemos que tener en cuenta De que No se Apaga este Testigo Hasta que no lo dejemos Donde estaba Entonces Estamos en el 168 Creo Entonces lo seteamos Y así se apaga El resto no va a ser efectivo Bueno Ya después mencionamos eso Listo Aquí tenemos pues El control de return Que tanto queremos que ingrese de señal Y La potencia Que le vamos a enviar Al monitoreo Así que es tanto volumen Aquí tenemos una Funcionalidad especial Que me encantó Ya lo hago aquí Zoom A ver Que Con este switch Podemos Convertir Nuestra consola En un crossover O bueno Nuestra consola no Nuestra Salida De auxiliar Entonces Si tenemos un subgrave Pasivo O activo Cualquiera de los dos Bueno Preferiblemente pasivo Lo podemos enviar Y Con esta perillita Podemos hacer un corte de frecuencias Haciendo ese envío Entonces Bueno Más adelante les explicaré Cómo se hace eso También Bueno obviamente Tenemos aquí Su Su ¿Qué? Su Su indicador de niveles ¿Sí? Para con eso No se nos atura la mezcla O se nos llegan a volar los equipos Que eso es algo que A veces no se tiene presente Y que pues Recuerden Sonar bien No es sonar duro Sonar duro No es sonar bien Bueno Continuamos Entonces tenemos aquí Un ecualizador gráfico De siete bandas Entonces tenemos Frecuencias Desde los sesenta y tres hertz Hasta los quince mil hertz Que es bueno Entonces Aquí también tenemos Un Switch Que permite activar O desactivar Dicha funcionalidad ¿Sí? Entonces Si queremos utilizarlo Pues en mi caso Si lo utilizo Porque pues Me ayuda a mejorar El sonido ¿Sí? Y es una función muy útil Que no lo traía en anterior O sea Bien Va ganando por Por mucho Bueno Y pues Ya Nos lo dejamos activo Continuamos Acá Con Esta zona Que es donde vamos a tener La activación De este De este elemento Que dice aquí Tape Tape input Obviamente Y MP3US De la función Entonces Dependiendo de lo que vamos a hacer Entonces Así suelto Sin el testigo Nos va A activar Esto Pero si lo activamos Pues nos va a sonar Lo que tenga Nuestra entrada MP3 Bueno Aquí tenemos Nuestro control de efectos Entonces Todo lo que enviamos La cantidad Que deseamos aplicar Y Obviamente Entonces subimos Este será nuestro señal de efecto Que tanto queremos Y la señal de efecto Que vamos a enviar Entonces son Parámetros interesantes Y obviamente pues O sea Casi se me olvidó mencionar Bueno Aquí tenemos Nuestro Volumen de Audífonos Si Entonces Que tanto queremos Escuchar En nuestros audífonos Para tener en cuenta Y Tun 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 Acá es Nuestro Mindmix Que como siempre Nos recomiendan A cero Siempre debe estar Aquí Nuestro Mindmix A cero Que pena Se me fue Ahí la Identificación Bueno Entonces Eso es a grandes rasgos Y Pues Vamos a Hacer una revisión Un poquito más a fondo Más atenta Para que pues Veamos las distintas Funcionalidades Que tiene Continuando con el video Entonces vamos Bueno Aquí ya tenemos conectada Nuestra salida A un monitor O Bueno Una salida principal Del main Y vamos a proceder Entonces A conectar Un micrófono En este caso Yo utilizaré Un SV 200 De Shure Es Es un micrófono vocal Bastante versátil Muy bueno Para pues Su precio Que pues En pesos colombianos Son 150 mil No sé Son como 50 dólares Estadounidenses Aproximadamente Puede que sea más Puede que sea menos Bueno No difiere Entonces pues Bueno Vamos a probarlo Recordemos Main Al cero Si Y Pues comenzamos Subiendo el volumen Ok 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 Si 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 Bueno Podemos ver que Ya está funcionando Tenemos señal acá Si Si Vamos a darle un poquito más de ganancia Si 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 Podemos ver que aumenta significativamente Y Vamos a hacer un corte de frecuencias Para que no nos suene Como tan bajo Con tanto cuerpo Si Entonces Se nota Porque Lo vamos a aplicar A los 100 hertz Si Entonces con 100 hertz Es preferible Entonces vamos a darle un poquito más de brillo Y Y Listo Queda ecualizada nuestra voz Perfectamente Para nuestro dispositivo Entonces Bueno Continuamos acá Si Bajamos sin volumen Con volumen Entonces Si 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 Hacia grandes rasgos Bueno Entonces Continuando Vamos a utilizar Ahora La señal Con nuestro procesador de efectos Entonces Para utilizarla Lo que vamos a hacer Primero a Subir aquí el volumen Lo vamos a tener en el 168 Que es Un Estereo Delay Entonces Aquí está Está activado En este momento Lo que vamos a empezar a Es a darle Señal Si 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 De una De una De una Entonces Dependiendo de la cantidad De efecto que queramos utilizar Entonces lo que vamos a hacer Es simplemente subir un poquito Si queremos que sea muy marcado ¿Ves? Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ahí se va Pero pues Como no es tanto Entonces es un trojecito no más Que nos dé profundidad Y que se sienta Como si estuviéramos En un espacio grande Es un poquitico Entonces tenemos la opción De escogerla Entonces No sé Como Utilecemos otro El 161 Listo Ahí Y presionamos Y presionamos Listo Se viene cambiando Radicalmente La profundidad Pero pues Pero pues Es muy significativo Es muy leve Entonces Desactivamos El load cut Mantenemos Más presencia Y Fiera Entonces Nuevamente Para activar la cantidad De efectos Entonces subimos esto Hasta Cero Cero Uy me pasé No mentiras Cero Aquí está Cero Y Bueno Esto si es una falla Yo creo que Cuando uno está de noche Estuvieron de haber dejado Blanco O un color así Y llamativo Pues Para tenerlo en cuenta Si Entonces es una recomendación Que me acabo de dar cuenta Que pues Es un poco Difícil verlo Pero pues No importa No se acomoda Entonces Ya Nuevamente Seguimos con el micrófono Señala Señala Si 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 Veamos Porque también Esto Se suma Con la señal Que llega acá Entonces bueno Vamos a hacer también Así Para que no sea Tan significativo No hay problema Pero pues Por lo general Lo que hace es dejarlo en cero Y abrir la señal De acuerdo a lo que Se necesite Ya Es un toquecito Normalmente Se usa un poco Para la voz Y algunos Instrumentos Para la profundidad Pero pues Esto Va a afectar A todos Y cabrón Los canales Entonces Eso por el momento Bueno A continuación Entonces Probaremos El módulo De USB Bluetooth Entonces Bueno Para activarlo Entonces vamos a ir aquí A Le damos en play Y Modificamos Y entonces trae Cinco elementos Trae para music Obviamente que va a ser Lo USB que se conecte Bluetooth Grabación Conexión al computador Vía USB Que lo trae en la parte de atrás Y el sistema Que va a Configurar Pues Lo que es Lenguaje Y brillo La pantalla No lo muestro más Porque pues Es sencillo Si Entonces No sé si se alcanza a ver A ver Buscamos A ver Que pena Ya giro la cámara un poquito A ver si se alcanza a ver Me tocaría bajar aquí La luz de la pantalla Y enfocar un poquito No nos deja Bueno Entonces aquí les va a aparecer Aquí Si Audioize Y Vamos a cambiar Vamos a primero probar Con el de Bluetooth Entonces Para activar el de Bluetooth Vamos a ir entonces a El módulo Es el segundo El segundo Entonces Está music Bluetooth Para activarlo Entonces Damos doble click Donde dice play pause Listo Uno Dos Listo Se activó Entonces Yo ya lo tengo guardado En mi dispositivo Pero pues Aparece como mix mp3 Aquí lo tengo guardado Y pues vamos A darle Play desde nuestro Reproductor Entonces Para activarlo Recuerden que Entonces Venimos A Este canal Si Y Bueno Le voy a dar play a la música Y comienzo a subir el volumen Bueno Primero Obviamente El dispositivo Listo Entonces Para activarlo Tiene que Presionarse este botón Que alumbra Este sigue en amarillo Ya nos da señal acá Y subimos el volumen Llegamente Listo Bueno Esto es música Colombiana Tradicional No hay problema Igual Este también Tiene la funcionalidad De solo Pausamos Listo Entonces Este sería La funcionalidad De bluetooth Y también Tiene otra cosa Chévere Que También podemos Coser la canción No hay problema Entonces Pasamos Damos play Permite controlar Listo Listo Esta canción Listo Entonces También tenemos Esta funcionalidad Que me parece Muy chévere Bastante funcional Si Y así Continúa Pausamos Y pues Si podemos A ver Aquí suelo Bueno Aquí está A tope No hay problema Listo Entonces Damos play Otra vez Para Continuar La canción Y eso Sería Por un momento La funcionalidad De El LMV El LMV3 Ya lo vamos a probar Con la entrada Tape Input Listo Entonces Volviendo acá Para Nuestra funcionalidad De La entrada Tape Input Que va a estar acá Si En la parte superior Al lado De los audífonos Entonces pues Vamos a Conectar Necesitamos Un cable RCA Si Acá Acá Si Entonces Y obviamente Pues yo voy a usar Aquí una punta Eh ¿Cómo se llama? Jack de 3.5 milímetros O de audífono Lo vamos a conectar Aquí a nuestro dispositivo Y le vamos a dar Play Listo Entonces recuerden Desactivar este switch Este switch Debe estar desactivado Y empezamos a subir El volumen Listo Recuerden Si presionamos Este switch Se desactiva Entonces funciona así De esa manera Muy sencilla La verdad Esto es Casi que a pedo de voz Bueno no sé si notaron Que tenía El ecualizador desactivado Y al activarlo Pues hubo un cambio De frecuencias Mejoró la sonoridad La definición La definición Entonces digamos Que es bueno Utilizarlo Por esa razón Bueno lo que está sonando Es una pieza musical De Jorge Arisa Se llama Mañana nos casaremos Es de música tradicional Colombiana Entonces por eso La he puesto Además Porque tampoco Tiene derechos de autor Bueno ¿Con qué continuamos ahora? A continuar Con El monitoreo La salida de monitoreo Entonces ¿Dónde lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar Con un plug De un cuarto Aquí A esta salida Pero se los mostraría Con más detalle Pero pues estoy un poco Encomodo Va a estar detrás De la entrada 9 ¿Sí? Ahí dice Monitor Aux ¿Sí? Entonces lo vamos a conectar Con una punta ¿Cómo funciona esto? Entonces Vamos a hacer una explicación Muy sencilla Entonces para que lo entiendan Si yo Mando señal Desde el main Sin activar el monitoreo Pues va a sonar De la siguiente menor Reproducimos música Ahí no hay monitoreo Para nada ¿Listo? Entonces ¿Para qué no estén un monitoreo? Entonces a veces Los músicos A veces uno dentro Necesita escuchar Toda la mezcla general Una parte O Detectar ciertas cosas Entonces normalmente Casi siempre es para los músicos Y dicen Ay súbale a esto Súbale a otro Pero pues No es lo mismo La señal Del sistema principal Que el del monitoreo Cambian muchas cosas ¿Sí? Afuera uno busca equilibrio Entre los sonidos Adentro Se necesita Que resalte ciertos Elementos Para que los músicos Se puedan guiar Sobre todo Muchas veces Con instrumentos De cuerdas O que lleven melodías Que son las que pierden La percepción Entonces pues Vamos a hacer un pequeño ejemplo Voy a bajarle aquí Todo el máster ¿Sí? Obviamente Pues no se va a escuchar nada Nuestra Nuestra salida auxiliar De monitoreo Está conectada A otro altavoz Y vamos a darle señal Para Pues escuchar Está aquí desactivado El main Control main ¿Sí? Entonces voy a prender El micrófono Lo desmuteamos Obviamente Vamos acá Sin efectos Totalmente plano Aquí el volumen Máster Del monitoreo Debe estar Se recomienda ¿Qué? Plano ¿Sí? Al centro Para que pues Sea más eficiente Y vamos a comenzar A darle señal Entonces Sí, 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 sí No se escucha nada Entonces comenzamos Hola Sí, 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 sí Sí Es la cantidad Que le vamos a dar Un poquito Dice No, subele más A este instrumento No va a ser afuera Porque se va Va a sonar Bastante mal Si ya tenemos Nuestra mezcla equilibrada Entonces simplemente Le vamos a dar Monitoreo Entonces Sí, 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 sí ¡Eh, amigo! Déjame vos No, quítale ¿Qué es esto? Entonces lo vamos a hacer Desde acá Listo Entonces Ahora vamos a Mandarle señal de música Esto entonces Retrogemos nuestra pista Y le damos señal ¿Sí ven? Depende de la que necesiten Pues se le envía Y sigue funcionando Normalmente Sin llegar a usar el máster Y ya pues usamos Subimos el máster Complementa perfectamente Entonces Sí, dos, sí Y ahí queda Entonces continuamos Volvemos acá Es muy útil Muy funcional Y también trae Otra Otra funcionalidad Que me encanta Que me agrada Es que podemos convertir Esa salida En un crossover Aquí solo podemos convertir En un crossover Para enviar las frecuencias A un subgrave ¿Sí? A un subwoofer Que a veces no tenemos Ese procesador Y se necesita Sobre todo para los sistemas Más vacíos Entonces esto es algo Que nos puede salvar No es lo ideal Pero pues es funcional Entonces ya les voy a mostrar A continuación Cómo lo podemos lograr Igualmente Mantenemos nuestra salida ¿Sí? Ahí Quieta Mandamos Esa Esa nuestra potencia ¿Sí? Y vamos a aplicar Bueno Ya busco una canción De electrónica Que es donde se aplica Bastante Eso Para que nos queden sonando Solos los bajos Bueno Listo Entonces para activarlo Vamos a hacer lo siguiente Entonces Tenemos nuestra salida A la potencia Subwoofer Yo voy a utilizar esta vez Unos parlantes activos Pero pues funciona De la misma forma Tienen que tener cuidado Con que tanta potencia Le van a enviar Entonces Teóricamente Vamos aquí Entonces Estamos aquí en el procesador De efectos Aquí hay un switch Que dice Subpass Entonces lo vamos a activar Listo Y Entonces ¿Qué va a hacer esto? Que ya no se va a compartir Como un monitor Sino Como Un crossover Que puede enviar Ciertas frecuencias A Nuestras cajas de audio Entonces Vamos a procesar Entonces Escoge una pista Con bastante bajo Entonces quiero que Escuchemos Sin Sin aplicar ese filtro Y pues Bueno Ese monitor Ese corte Nos hizo en las manos Así es como suena normalmente Listo No pongo más Porque copyright Listo Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a aplicar Pues obviamente El filtro Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Atención Activamos este switch Y pues Automáticamente Nos convierte Esto en un crossover Solo el monitor Listo Entonces Lo que vamos a empezar es Entonces Para que se note Activado Bajamos el master Totalmente Y Empezamos a darle Volumen Represionamos pista Suena bastante bajito Para darle más volumen Pues aquí le va a aumentar La ganancia Solo Pues con fines prácticos Aquí le montamos señal Y aquí el master Entonces Para sentir ese corte De frecuencia Abrimos acá Que va a tener Más profundidad ¿Si ve? Se escucha Profundo Bueno aquí ya me empieza A vibrar los videos Entonces ¿Esto cómo va a actuar? Esto es un filtro Paso bajo Entonces Arranca desde los 25 Hasta los 125 hercios Entonces Estas son las frecuencias Graves que tiene Vamos abriendo Vamos abriendo Y pues le va dando Más profundidad ¿Si ven? Si El centro Se activa Entonces Nos funciona Bastante bien Pero pues como No lo busco Exactamente para eso Pues igual Refuerza muy bien Refuerza muy bien Y pues nos ahorra un proceso Entonces Me gustó por eso ¿Qué nos resta por explicar? Entonces Nos resta explicar Aquí el funcionamiento De la entrada USB Eso si Vamos Si veo buenos días Ya Les enseño Cómo utilizar Igualmente La grabación Y también Para qué sirven Los retos ¿Si? Entonces Esto ha sido Por el momento La explicación Lo más breve Entre comillas Detallado De esto Falta igual Otras cositas Pero pues Dijemos que Si tienen alguna Pregunta específica La hagan Para detallarla Analizarla Y resolverla Esto ha sido Todo por hoy Muchas gracias Por su visualización Y si quieren Más contenido Sobre esta consola Sobre su funcionalidad Dejen nuestros comentarios Que los Tendré bastante en cuenta Para realizar Muchas gracias Chao Chao